La belleza y el glamour dicen presente en cada uno de nuestros programas. ¿Qué tal Rosana? Acabo de llegar de Buenos Aires, fuimos a un congreso de tres días espectaculares y trajimos todas las novedades de productos nuevos, de nuevas técnicas de masajes que vamos a estar enseñando, o sea voy a estar enseñando y promocionando todo lo que sea los productos nuevos la semana del 16 al 20 de septiembre. ¿Qué es lo nuevo Magna? Nuevos son cremas que vienen para combatir las manchas, ahora para todo lo que sea verano van a venir una línea nueva de bronceadores, van a venir en texturas líquidas, texturas fluidas, texturas con color, texturas con aceites. Y Vigy es una línea que cuida la piel todo el año. Vigy es una línea que cuida la piel todo el año y por eso quiero hacer hincapié en que se acerquen, que llamen por teléfono aquí a la farmacia para sacar un turno, para venir a probar los productos, a testear, a hacerse una limpieza de cutis, por eso insisto, pidan turnos a los teléfonos o vengan, yo estoy todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 1 del mediodía y a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Del 16 al 20 de septiembre entonces? Del 16 al 20 de septiembre, Semana de Vigy en Farmacia Peatonal, junio.